Durante los días 6 y 7 de noviembre de 1985, en el Consejo de Ministros, y cuando ya se conocía el holocausto del Palacio de Justicia, el presidente Belisario Betancourt le dijo a sus ministros que había que hacer un gran acuerdo nacional porque los trapos sucios se lavan en casa. Allí se inició el pacto de silencio, donde participó no solo el Estado, sino el establecimiento. Y recordemos que ante los llamados del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Reyes Estandía, la ministra de Comunicaciones, Noemí Samín, censuró a los medios de comunicación. Pero además, en la noche de ese 6 de noviembre, pasaron un partido de fútbol entre Millonarios y Unión Magdalena. El pacto operó por mucho tiempo y yo creo que todavía sigue en vigencia. Ninguno de los militares que han sido condenados o vinculados a la investigación y los que faltan por vincular, le ha contado a la justicia colombiana, al país, la verdad. Nimbia 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 Nimbia